¿Cuál otro grupo terminó? ¿Ya terminaron Andrés allá? Andrés, ¿ya terminaron? ¿Señora? No, ahí vienen los otros míos, ven. Allá están, con Olmes. Ya salieron de allá. ¿Y qué más que hacer? ¿Sí? ¡Ay, qué rico! Allá están los de Olmes. Pues vamos a ver si alcanzamos, mi amor. Doña Sarita los quiere llevar allá. ¿Ya terminaron? Únanlos, únanlo bien. Vayan leyéndolo para que se lo aprendan. Ellos lo pueden leer en coro. Ellos lo leen en coro. A ver, vamos a leerlo en coro. Niños, los de este grupo, en coro. Cuando yo cuente tres, duro compro la orquesta. Uno, dos, tres. Solo amistad, a la eterna amistad, que así me juras. Tú eres rey y tu olvido ya prefiero. Solo amistad, tus ojos me ofrecían. Solo amistad, mis labios te pidieron. Y no, te lo lleven en coro.